El City le gana al Barcelona porque en infraestructura y en ritmo colectivo es más que Barcelona. El City por eso le gana al Barcelona. Pero hoy día todo el mundo ha hecho un drama. El Independiente le gana categóricamente 3-0 al City y ya le dicen. ¿Por qué el City solo se esfuerza para jugar para Barcelona? Y cuando va a otros equipos entrega todo y le ganan. Así está en Twitter. Pero aquí como sí se sabe, yo les dije, y está grabado, ya voy a poner las partes donde yo dije eso. El City tiene ritmo, pero no tiene jugadores. No tiene jugadores para llegar a instancias finales. No tiene para jugar partidos claves. El Independiente es más estructurado. Y tiene jugadores que ya han sido campeones de Sudamérica. Entonces, ellos están en otro nivel. Pero aquí, menosprezan al Independiente y lo hacen pedazos al City. Vean en Twitter. Vean cómo lo están haciendo pedazos al City. Pulga Vilanes tiene una infraestructura ya armada. Pero nos faltan justamente esos jugadores claves. Adelante, es decir, en el medio campo como generador. Y dos buenos delanteros. Si el City tiene eso, estuviese peleando con Independiente, estuviese peleando con Liga de Quito. Yo lo estoy diciendo. Pero cómo va el City, en este caso, a Quito. Juega con Independiente que todos sabemos que es el mejor equipo con más ritmo. Y está a la altura de la Liga. Y porque el Independiente le gana categóricamente 3-0 el City chimbador.